disputarán Peñarol y Jacaré. Vamos a repasar los resultados que se han dado en lo que viene desarrollándose del Super Rugby Américas. Hoy es la quinta fecha. Peñarol, como decíamos, se mantiene invicto por el momento y Jacaré buscando un triunfo en Paraguay le ha complicado. De hecho, Olimpia ha derrotado en temporadas anteriores a Peñarol. También allí tenemos la tabla de posiciones. Dobos 15 lidera con cinco partidos y 21 puntos. Peñarol está segundo con un partido menos. Está con 14 unidades. Jacaré 15 tiene 10 al igual que Selknam. Pampas está con 9 American Raptors y Cobra Brasil 15 sin sumar aún en este Super Rugby Américas. Se van a venir a la cancha los equipos en instantes. El gusto de presentar, como en cada millón, a nuestro comentarista, al mundialista Santiago Vilaseca. Chalo, bienvenido. ¿Cómo va? Bueno, querido, ¿cómo estás? Un placer acompañarte nuevamente y también el saludo para toda la gente que nos está mirando en sus casas. La verdad que es un muy lindo partido que vamos a vivir hoy. Peñarol, que viene invicto, el único invicto del campeonato, frente a Jacaré, que viene haciendo un gran campeonato y, como vos lo mencionaste, le ha complicado el año pasado con la franquicia de Olimpia. Le ganó incluso en Paraguay, así que puede llegar a ser un muy interesante partido. El público que se está acercando de a poco, es temprano, la gente está saliendo de los trabajos. Así que nada, yo creo que vamos a tener con el correo de los minutos un lindo marco de público, una tarde espectacular para jugar al rugby. Sí, señor, con muchísimo calor. A nivel de campo de juego, con toda la información, el trabajo de entrevistas, la puesta a punto constante que nos da Andrés Airaldi. Andrés, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Realmente aquí, a nivel de piso, mucho calor, muy pesado el clima para la tarde-noche de hoy. Se han enfrentado en el historial cuatro veces en este torneo. Peñarol ganó tres, Olimpia ganó uno y fue en ese 2022, el 27 de marzo, donde Olimpia venció 15 a 13 en Héroes de Curupaití, en Asunción, a Peñarol el rugby. Bastantes cambios en un equipo y en otro que vamos a ir repasando durante la transmisión. Momento de la primera pausa. Al regreso estaremos con todo el rugby. En la pantalla de ESPN, en la pantalla de Star Plus, Peñarol, Yacarés 15. Conoce a los vecinos del 2A, 2B y 2C. 2A está monitoreando su dinero con un mensaje de texto. ¿Tú hiciste ese cargo, Abe? 2B sabe que no le cobrarán un cargo por sobregiro si se sobregira por 50 dólares o menos. Y 2C, bueno, ella no se estresa por una tarjeta perdida. Por eso, estos vecinos tienen Chase, alertas que ayudan a detectar herramientas de protección. Un banco que te pone en control. Chase, logra más con lo que tienes. Todos estamos listos. Los colores de Xolos son la marca de los intrépidos. Le pasaron la pelotita. Los colores de Toluca son un signo de clase y potencia. Trae una pegada. Xolos, Toluca. Esta noche, por ESPN Deportes. Xolos, Toluca. Xolos, Toluca. Xolos, Toluca. Xolos, Toluca. Xolos, Toluca. Xolos, Toluca. nueva. Ya te acostumbras. Por suerte, no hay mucho sol, que eso también aporta mucho calor. Está nublado en esta parte del continente. Así que eso puede ser un aliciente a la hora de jugar. Pero sin duda que el calor se va a sentir y mucho en todos los jugadores. Allí bandera de Peñarol. La gente que se va acercando y se van a venir los equipos al campo de juego. Allí viene liderado por los capitanes Manuel Ardao. El Tito Ignacio Inchaupé. Sale el Yacarés 15. Sale Peñarol al campo de juego. Se prepara la fiesta del rugby en el Estadio Charrua. En Montevideo, en Uruguay. Super Rugby Américas. Así forma el local. Así va Peñarol para esta tarde con Matías Benítez, Guillermo Pujadas a Ignacio Péculo en la primera línea. Nacho Dotti con Eric Dos Santos en la segunda. Manuel Ardao, Carlos Deus y Manuel Diana completan el pack de forwards. La pareja de medios, Santiago Álvarez junto a Felipe Echeverri. En una punta estará Juan Manuel Alonso. En los centros, Juan Andrés Zucarino, Tomás Inciarte, Gastón Mieres será el otro wing y el fullback, el dibu. Rodrigo Silva. Los 15 de Pablo Bouza. Por su parte, el elenco de Jacarequín se va con Julián Martín, Mariano Muntaner y Estefano Cáceres, Ignacio Caballero y Mariano Garcete Eli, Felipe Villagrán, Juan Trus Rechel y Marco Ritme, Ignacio Tito Inchauspe y Estanislao Gómez, la pareja de medios. Juan González en una punta, Sebastián Urbieta junto a Tomás Acosta Pimentel por el centro. Facundo Paiva será el wing y Tomás McColl será el fullback del equipo que dirige Ricardo Lefort. Allí está el árbitro internacional, el argentino Neuen Rivero. Jauri estará arbitrando en la jornada de hoy. Va quedando todo pronto para el inicio, para el kick-off de Peñarol con Jacarequince. Muy lindo partido, me parece, vamos a ver, Tano. La verdad que está todo dado. Jacare mostró un muy buen rugby en estos primeros partidos de este campeonato y la verdad que puede llegar a complicar a Peñarol. Hay que ver, Peñarol, cómo maneja lo que ha sido dicho por sus propios integrantes, tanto del cuerpo técnico como algunos jugadores. La irregularidad que muestra a lo largo de los partidos. Tiene momentos muy altos y momentos donde no hace foco. Lo vimos el partido pasado. Un gran primer tiempo frente a Cobras y después el segundo tiempo fue completamente diferente y le quedó un gustito amargo en las declaraciones que nos dieron por postpartido. Todo pronto, ahora sí. Inchauspe con la salida. Era el drop para que primera pelota obtenga Peñarol en defensa. Pasa rápidamente. Primera bola que tendrá en defensa. Se prepara Santiago Álvarez para salir con la pierna izquierda. Queda adentro. Parecía favor pass en esa obtención. Allí está Ignacio Inchauspe, el capitán, el argentino, el Tito. Va y choca y avanza Yacaré. Otra vez le da dinámica rápidamente Inchauspe y jugando hacia afuera. Atención con esta posibilidad aparecía por el centro Tomás Acosta Pimentel Inchauspe. Bien, Julián Martín poniendo el juego adelante y dejando la pelota disponible para que ahora juegue con los Bags. Buena posibilidad llegaba Juan González levanta la pelota y ahora con el rack la saca Tito Inchauspe jugando corto buscando con los forwards ahora en esta primera quiere Yacarés Inchauspe el Nocón no era bueno allí el juego con las manos ventaja de Nocón Santiago Álvarez con el kick pierde la ventaja pelota que va a llegar a 15 Facundo Paiva utilizando el toque corto y ahora Mieres allí va Gastón recupera la pelota y ya está Yacarés otra vez en ofensiva pelota libre atención con esta va a llegar hasta el fondo parece apoyar daba la sensación de Traizy señor extrae de Yacarés lo apoyó Stanislao Gómez picó en velocidad superó al defensa llegó a Lingó le apoyó abre la cuenta Yacarés con Stanislao Gómez atento despierto el 10 paraguayo bueno si vamos a ver un partido como estos dos minutos la verdad que va a estar muy movido gran try de Yacarés gran try de Yacarés porque se animó a jugar recibió el kick de Peñarol en la salida recepción de Peñarol el kick y a partir de ahí fue todo de la franquicia paraguaya porque se largó a jugar atrás de mitad de cancha se animó cuidó la pelota ganó varios metros y una vez que se metió dentro de la defensa de Peñarol ya le logró hacer mucho daño luego hubo un intercambio de pelota la tenía uno la tenía otro pero sin embargo con este kick al fondo vino el primer try del partido para Yacarés se prepara el propio Stanislav Gómez para la conversión busca concentración el número 10 allí está la patada se va por el segundo palo en tres minutos de juego Yacarés adelante 5 a 0 Yacá lo vemos una pelota que queda suelta y la virtud ¿no? de la apertura de Stanislav Gómez para patearla al fondo y ganarle en velocidad al Dibu Silva y llegar con con claridad a apoyar este este primer try del partido vamos a ver ahora el line out es una es una formación que a Peñarol le ha traído más dolores de cabeza que alegrías a lo largo de todas estas estas fechas ha demostrado una irregularidad que no no estamos acostumbrados a ver buena obtención ahora había mejorado en algo en el partido anterior si ahí mejoró un poquito el porcentaje mejoró con respecto a los primeros dos partidos los primeros dos había sido muy malo nos dijo incluso que lo habían trabajado mucho Bousa hicieron hincapié muchos en las declaraciones de que lo de que lo estaban trabajando y el partido pasado la verdad que se notó una mejoría pero sin lograr la excelencia o el porcentaje de efectividad que está buscando este equipo se posicionaba allí Julián Martín junto a Juan Cupreres se prepara Ignacio Inchaus pero allí Batito cajón arriba del número 9 capitán de Yacarés Gastón Mieres con la contra avanza el número 14 pelota en el piso ya juega Santiago Álvarez Inciarte Echeverry buena patada el 10 poniendo el equipo adelante será line en 22 para Yacarés buena presión de Yacaré ahí en defensa incomodando a Peñarol una buena línea de defensa bien sólida que hace que se termine jugando el kick cuando no tenía por dónde atacar se viene un cambio Peñarol va a ingresar Manuel Rodríguez allí se prepara el sanducero Juan Manuel Rodríguez a ver Andrés quién se viene ya te confirmo se va Eric Dos Santos bien ahora seguramente nos informará si lo había visto sentido definitivo 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 que lástima gran jugador Eric vi que quedó medio sentido Listo suelto Avanza deja la pelota a Yacarés ya se posiciona para la salida pide otra vez Inchauspe con el pie ya está en campo Juan Manuel Rodríguez ya se retiró Eric Dos Santos y ahora Echeverry con Diana juego abierto Zucarino hacia afuera con Inciarte se prepara Mieres el pie de Inciarte atención que la pelota al fondo buen cierre pero pica y sale había buena defensa por parte del fullback Thomas McColl cerrando el espacio la pelota que pica y sale prácticamente en cinco será line en favor de Yacarés bien aprovechada esa pelota por Peñarol a jugarla había gente por afuera y fueron muy inteligentes en jugarla y ahora trasladar toda la presión a Yacarés en este line en extrema defensa buena obtención arriba de Yacarés ganaba bien en line Felipe Villagrán ahora buscando en defensa prácticamente sobre la línea de Lingol algún rosa de Ignacio Martínez Inchauspe bien con el kick la pelota que sale será line ahora pero esta vez para Peñarol Ignacio Inchauspe que junto a Ramiro amarilla son los tryman del conjunto yacaré 15 con dos tries cada uno el goleador Federico Caciuabue con 15 puntos tres conversiones tres penales Pujadas la bola al fondo llega Zucarino atento avanza el número 12 pelota disponible para que juegue ya Santiago Álvarez en corto con Juan Manuel Rodríguez parecía tacle alto posibilidad ahora hacia afuera con Pujadas parado junto con Mieres cambia el sector ahora con Juan Manuel Rodríguez otra vez el hombre sanducero deja la pelota jugada busca el espacio Santiago Álvarez atención con el medio va a llegar hasta Lingol queda a un metro posibilidad ahora para Diana adentro de Lingol sin señor el try de Peñarol el try del número 8 llegó en el apoyo Manuel Diana el tryman del equipo apoya a Peñarol igual las acciones en 8 y medio buena jugada de Álvarez que encontró el espacio descargó el apoyo y aparecía allí cuando no tenía más pase Manuel Diana tomando la pelota y cayendo dentro de Lingol try de Peñarol si Diana siempre está Diana para apoyar ya nos regala un try por partido siempre está pero buena jugada de Peñarol con mucha paciencia bien recordemos que la jugada arrancó sucia con un line pasado y a partir de ahí el equipo la cuidó y fue generando fase a fase los espacios y ganando los metros y después la virtud de Álvarez de ver el hueco de prácticamente llegar a Lingol y luego Diana y el pick and go para apoyar este empate parcial y mérito de Peñarol de ya estar igualando el partido toma diferencia ahora de 2 ya que tiene la bonificación por parte de Felipe Echeverri try completo para Peñarol que ahora se pone adelante en ventaja 7 a 5 quinto try para Manuel Diana en este Super Rugby Américas para el jugador de metro 88 104 kilos ex All Christians si muy buena la fuerza de piernas de Manu Diana pero también fundamental el apoyo de Dibu Silva y ese trabajo que se hace hasta el cansancio del apoyo en el pick and go al momento de querer llegar a Lingol la verdad que estuvo muy interesante a ver con ese kick que va arriba la pelota que sale directamente afuera en line será donde patió Yacarés pero en favor de Peñarol yo si te propone en 7 y te cambian el número te doy tiempo si no no buena atención arriba y ahora si Peñarol que se lanza en ataque ingresa buena diagonal de Alonso toma la marca el pase hacia adentro y allí el error en ese pase el no congenerado de la situación de Trae no la manejo bien Peñarol Serascran para Yacarés que lástima porque era un excelente Trae una tremenda jugada ahí el lamento de Arrao de no llegar ahí cabemos bien la entrada Alonso que ve el espacio y se manda a toda velocidad el juego con inserte inserte para Arrao y ahí una lástima porque había gente y había velocidad venía con mucha inercia el equipo y si no era en esta fase quizás a partir de algún rack podía llegar a haber alguna buena noticia hubo el aumento importante en el banco aquí de Peñarol Guzmán Barrero y Oscar Durán a ver con el scrum allí la indicación de Inchauspe empuja a Peñarol se levanta rápido no es bueno el pase pone presión ahora Peñarol sale bien con el pie Facundo va y va bueno y Peñarol que lo tiene sitiado ahí a a Yacarés ya hace hace unos minutos quien está dominando después de ese traje inicial de Yacarés ahora Peñarol quien quien domina y tiene una nueva oportunidad de de line y mall así llegando ahí a extremo ataque vamos a ver con qué nos nos sorprende el equipo de Peñarol puede puede no llegar a ser line y mall Peñarol tiene acostumbrado a hacer alguna jugada preparada arriba arriba Diana el juego rápido con Ardao gana metros y ya jugando en situación de traje aparece Tomás Inciarte rompe la defensa apoya el número 13 Auri Negro traje de Peñarol lo hizo Inciarte si lindo traje adelantamos que podía llegar a venir alguna sorpresa y vino y la fuerza de Inciarte esa entrada y lo que es fundamental no solamente la entrada y la velocidad sino es la rapidez con la que se juega esa pelota con lo que queda disponible para que Álvarez solamente tenga que llegar y jugar la pelota y obviamente Inciarte a toda velocidad no no pudo ser detenido y segundo traje para Peñarol que abre una una diferencia importante obviamente falta muchísimo pero es importante ¿no? y lo que habla la mentalidad de este equipo que a pesar del golpe del del primer traje a los pocos minutos salió a jugar como si estuviera 0 a 0 y dio vuelta rápido el marcador allí está a la conversión de Felipe Echeverry y atención le pedimos a Andrés porque me parece que hay otra lesión en Peñarol correcto ya se prepara Lucas Bianchi se retira sentido muy sentido Manuel Ardao el capitán de Peñarol ya ingresó con el número 20 Lucas Bianchi dos bajas importantes en 15 minutos sí la verdad que es muy importantes de Ardao no hace falta decir nada que es no solamente por lo que juega sino que es el capitán de este equipo y después Eric Dos Santos que es un hombre muy importante en la segunda línea y en el y en el pack de favor de Peñarol te diría que a vista lo principal te diría que es una distensión de ambos ya confirmará Andrés con el cuerpo médico de Peñarol para ver el grado de las lesiones buscando ahora Julián Martín en el pase en el pase había buena pesca por parte de empujadas el knock-on y el scram en favor de Peñarol sí, buena defensa de Peñarol creo que ya le supo trasladar las complicaciones al equipo paraguayo mucha presión al momento de agarrar la pelota lo que termina provocando ese knock-on la imagen amarilla y negra ya desplegada la línea defensiva hace que que le genere eso y Peñarol sigue en campo rival 15 minutos y medio de este primer tiempo en el estadio Charrúa en la quinta fecha del Super Rugby de Américas Peñarol está derrotando 14 a 5 a Jacarés que arrancó bien enchufado metido que con una buena jugada terminó con Stanislav Gómez apoyando el try veremos a ver Nehuen que está dialogando con su TMO problemas en el zapato para Dotti aprovechan cambio de zapato de Dotti también aprovechan cada uno para para refrescarse para tratar de de bajar el el calor y la sed que provoca el partido no sé si será algo más que el zapato si ahí puede ser que vaya a venir algún algún estribo ahí el Colo Ramírez hablando con Nacho Dotti si puede llegar a estar sentido ahí Colo debe estar hablando también con el staff para ver si hay que hay que tener algún jugador en las gateras para entrar si parece que hay cambio también se viene Diego Arbelo ah no se puede creer la mala suerte porque ahora hay que ver como como forma el equipo no sé si irá Pekula de segunda línea ahí lo vemos la jugada y si ahí queda sentido Nacho tobillo derecho para Ignacio Dotti allí está el problema y ya se prepara Diego Arbelo bueno yo te digo que no gracias no recuerdo haber visto tantos cambios en un equipo en 15 minutos de partido tremendo aparte tres tres cambios de jugadores clave en el equipo y además los tres forwards está jugando ventaja tras el escrama ahora sale Peñarol no puede romper el primer tackle pero gana metros avanzando con la pelota ya la tiene Santiago Álvarez jugando con Echeverry por el corto de la cancha hacia adentro ahora con Diana había no con pero antes se vuelve al penal del escram sólido escram de Peñarol en este los otros dos habían estado un poco parejos pero en este Peñarol demostró todo el poderío que tiene ahora tiene del lado derecho un gran potencial porque está Arbelo y atrás de El Péculo es decir nada un lado derecho bastante bastante importante y de peso sobre todo en este momento está entrando Hielo y Leuco para el banco de suplentes de Peñarol ahora hay que ver quién toma también el mando en el en el line porque era era Dotti el encargado Dos Santos también lo ha sabido hacer pero ahora no sé quién tomará la voz de mando recupera Pujadas jugando con Álvarez Alonso recibe la pelota con potencia algunas imprecisiones ahora Diana atención que llega a apoyar Lucas Lucas ¿dónde te has metido Lucas? apoya a Bianchi el número 20 bajo los palos el try de Peñarol un try un poco sucio pero voy a destacar lo que es la la capacidad de pase de este equipo de Peñarol porque se escuchó clarísimo como Bianchi le pedía el pase a Diana y como sabe leer este equipo los espacios primero fue Alonso en su momento después Inciarte ahora Bianchi la verdad que Peñarol está jugando un rugby de alta intensidad a mucho voltaje que le permite hacer daño cuando encuentran los espacios creo que ahí está la gran diferencia de lo que han sido estos primeros 18 minutos metro 90 para Lucas Bianchi 104 kilos para el jugador que tiene 3 presencias con Uruguay con los Tereos ex jugador de los Cuervos además allí la conversión de Echeverri Peñarol ahora llega 21 5 de Jacare 15 y como se aprovecha la pelota perdida que deja Jacare ahí es recuperarla es un par de pases pases ahí el espacio y algo que parece muy fácil pero es difícil de ejecutar ahora el escenario ahora el escenario ahora el escenario vamos vamos Le piden a Yacarés 15 una buena concentración para este scram desde afuera, ya desde hace un rato. Buen avance el scram para Peñarol, no saca la pelota, tenía ventaja, por eso será penal. Bueno y el scram empieza a ser un factor bastante psicológico en este partido, ya últimos dos scrams, Peñarol que logra penales a favor y eso a la larga termina incidiendo al momento de jugar cada uno de los scrams. Hay que ver qué ventaja le termina sacando Peñarol a ese dominio que tiene hasta el momento en esa formación. Lo que es la paciencia porque Yacarés amagó con ir hacia adelante, sin embargo la paciencia del equipo aurinero le permitió ir para adelante. Allí va Yacarés 15 con Inchaup en la salida, el pase en profundidad, el kick largo de Gómez. Y otra vez la contra con el pie, la pelota que pica sobre la línea, buen avance de Macol, allí va Tomás. Buen tacle de Mieres, también estaba Inciarte, recupera la pelota y busca con Mariano Garcete, el 5 deja disponible para que juegue en Chaupe. Está jugando ventaja, el conjunto de Yacarés, buena amague, se manda Gómez. Jugando por el sector corto, estaba jugando ventaja, atención. Allí Acosta, también Paiva, se suma Macol. No prospera el avance, será penal para el elenco de Paraguay. Alguna que atracharla ahora, ¿no? Algunas discusiones. Estuvimos jugando buen rugby, 15, 20 minutos de buen rugby, si quiere ir afuera yo lo mando. Por favor, jugamos al rugby, dale. Es innecesario. Y ahí algo que Peñuel tiene que aislarse de todo tipo de problemas. Partido completamente dominado, ningún tipo de necesidad enroscarse en eso. Aparte, se nota que el equipo de Yacarés está muy incómodo. Ya se siente debilitado ante los buenos minutos de Peñarol. A ponerle presión a esta. Marca. Sí, las dos. No, 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 pará. Ellos están bien parados, los que cerraron son ustedes. Se prepara Guillermo Pujadas. Pará, pará. Vuelve adelante. A ver el line para Peñarol. 23 minutos del primer tiempo. Problemas otra vez en la obtención. Recupera y ataca ahora Yacarés, que va con Mariano Muntaner. El hooker que avanza. Gana Metro. Deja la pelota atrás. Inchaupé. Otra vez ahora con el potente Pilar. Julián Martínez. Gana Metro. Es bueno, es potente. Rompe el primer tackle. Acosta. Saca la pelota otra vez para Julián. Allí está Martínez. Y está jugando ahora con ventaja. Por eso la aprovecha. Inchaupé. Había un offside. Se puede venir también la tarjeta para Peñarol. Va a ser penal. Y a ver si hay algo más. A mí quiere chance de agarrarla. Con una mano y para abajo. A mí sí. No se va a venir tarjeta. La dualidad de criterios, ¿no? Inchaupé la pedía. El árbitro estaba claro que podía tomar la pelota. Pero remarcamos dos cosas, Tano. Uno, la irregularidad de Peñarol perdiendo esa pelota en el line-out. Ya es el segundo seguido. Y luego Yacarés, que cuando mueve la pelota y se tiene fe para ir hacia adelante, genera cosas interesantes. Se encuentra huecos, gana metros. Lo demostraron en la primera jugada del partido. Y así llegaron al try. Atención con esta situación. Posibilidad para Yacarés. A ver cómo la maneja. Inchaupé. El pase para Urbieta. Y Sebastián. Banca el tackle. Deja bien la pelota. Una nueva fase para el equipo de Yacarés, que está cerca del ingol. Se preparaba Daniano Garcete, ¿no? Atención que va hacia adentro. Buen movimiento por parte de Yacarés con sus forwards. Buen apoyo. Muy cerquita. Ahora sí quedó el espacio. Apenas. Y ahora pelota trabada. Pero antes había ventaja y será penal para Yacarés. Buen movimiento, Chalo, de Yacarés. Sí, la verdad que... La verdad que... Muy bueno porque... Fueron ganando metros de a poco. Y fueron pacientes. Eso es lo principal. No desesperarse. El conjunto paraguayo no se tiene que desesperar, obviamente. Debe haber un grado de ansiedad. Cuando el marcador está con una diferencia así de 16 puntos en contra, puede haber una ansiedad. Pero sin embargo fueron pacientes hasta generar la infracción de Peñaló. Ya lo vimos Peñaló en el partido pasado defendiendo frente a Cobras, ¿no? Lo vimos y muchos penales en esa situación. Jugando y buscando el descuento de la franquicia paraguaya. Se desprenden del mall. Sigue avanzando. Está disponible. Hinchas por ordenando el ataque. Va con Marcos Riquelme. Defiende Peñaló. Busca Yacarés. Durísimo el choque. Allí está Muntaner. Apoya Felipe Villagrán. Pelota que queda suelta y la recupera Peñaló. Tuve una buena chance y atención que hay juego. El pie. La patada larga. Va a salir sobre centro de campo. Pica y se va. Gana más metros aún. Tuve una buena posibilidad. No la aprovechó Yacarés. Defendió Peñaló. Y juegan ahora en territorio paraguayo. Aparte la infamia para el equipo paraguayo, ¿no? Porque esta pelota perdida no termina siendo por una defensa de Peñaló, sino que es un propio jugador paraguayo que la termina pateando hacia adelante en el afán de querer pasar o limpiar en el rack. Se la termina cediendo a Peñaló y a partir de ahí la salida y el kick de Echeverry para ganar varios metros y que llegará después en su propio campo. Buen aplauso de Oscar Durán para toda esa defensa. Sí, porque Peñaló fue paciente a diferencia de la jugada anterior donde cometió penal. En esta sí fue paciente. Primero con una buena defensa de Moll y después en el pick and go, ¿no? Del equipo paraguayo que se quería meter muchas veces de a dos jugadores para impedir el try. Pelota que obtiene, no limpia, pero sí ya disponible para jugar. El penal. Lo esperó, lo miró y sin dudas lo pitó. Algo a corregir, ¿no? El ingreso lateral. Sí, totalmente. Se vio de Bianchi en esa ansiedad de querer limpiar. Termina generando ese penal que él mismo se lamenta. Porque Peñaló le estaba en campo contrario y ahora vuelve a defender en su propia cancha. Bien, 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 gracias. Ahí lo vemos. Lo vemos de costado y ahí termina pasando claramente. Buena defensa ahora con dos hombres. Encuentra el espacio, defiende bien, Álvarez saca la pelota de las manos. Y ahora ventaja para Peñarol, Rodríguez con Echeverry, usa el pie, el número 10. Termina ventaja por Locón. Mirá, no con, por eso ya no hay ventaja y viene la contra. Macol, va Tomás. No puede Echeverry. Será line para Yacarés 15. Llegando a 29 minutos de esta primera parte, Peñarol 21, Yacarés 5. Sí, una lástima por Tite porque hacía una buena cobertura, ¿no? Recordemos que fue el que hizo el kick y después fue a buscarla cuando leyó que el jugador paraguayo iba por ese lado. Pero el partido ha caído en una especie de meseta, Tano, no sé qué opinas, ¿no? Bajó, sí, la intensidad, pero bueno, levantó un poco. Levantó Yacarés. Yacarés, ¿no? Levantó Yacarés que le viene muy bien al partido. Peñarol tuvo unos 15 minutos muy buenos. Ahí logró la diferencia y a partir de ahí le cedió un poco el protagonismo al equipo paraguayo que ahora es quien está haciendo todo el daño y está llevando a cabo el desarrollo del partido. Arriba, 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 arriba. Inchauspe. Llegaba para el apoyo Mariano Garcete. Cae la pelota hacia adelante, va a ser Scrum en favor de Peñarol. Airaldi, adelante. Bien, ya estamos con Óscar Durán, coach. Estás viendo un partido, ¿ves un partido controlado hasta el momento? Sí, controlado, pero raro. Sufrimos ya dos lesiones y media apenas empezado el partido, así que estamos reorganizándonos todavía. ¿Fue difícil el armado? ¿Crees que el equipo todavía no se pudo encontrar todavía? Y no, no porque la verdad es que hubo cambios que no estaban planificados y bueno, nos estamos organizando. Yo creo que cuando nos organicemos un poquito mejor vamos a estar bien. Muchas gracias. Por favor, dos. La palabra de Óscar Cochidurán, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Peñarol. Claro, seguramente reajustar con tres cambios en menos de 15 minutos. Sí, la verdad que sí. A ver, los cambios pueden llegar a afectar dependiendo qué tipo de jugadores sean, ¿no? Porque obviamente jugadores en el banco, para eso hay ocho jugadores y los cambios están previstos. Sin duda que el cambio de Ardao impacta por lo que es el capitán, pero lo que más terminó afectando a lo que decía Cochidurán de la organización del equipo es perder a los dos segunda líneas y tener solamente en el banco uno. Entonces, eso es lo que termina provocando y es lo que hace que estemos viendo ahora a Peculo haciendo un gran desgaste en la segunda línea. Eso es lo que va a tener que buscar Peñarol, quizás. No sé qué va a pasar con alguna reorganización en el entretiempo. Les recuerdo, si quieren, en el banco de suplentes de Peñarol se encuentran Mineno Fachernini, Mateo Perillo, Francisco Torres, Guillermo Estorache y Nicolás Conti. Vamos, cuclillas, tomarse. A ver este scram. El penal para Peñarol, que está con algunos problemas, volvió en el line, pero muy sólido en el scram. Sí, la verdad que son dos partidos completamente diferentes, el del line y el del scram, quise decir. En el scram, la verdad que Peñarol está teniendo un dominio absoluto. Tres penales consecutivos ha sacado con sus scrams a favor y eso es muy importante, ¿no? Porque el equipo se siente sólido en esa formación y le termina transmitiendo, por supuesto, que todas las preocupaciones al equipo rival. Creo que ahí todos sabemos lo importante que es lo mental en este deporte y Peñarol se lo está haciendo sentir con un scram muy paciente, muy sólido, que va para adelante y a partir de ahí genera penales. Y bueno, en esta oportunidad una nueva situación, como hace tiempo no estaba, en extremo ataque para probar alguna jugada interesante con este line-out. Y avanza ahora Diana, saliendo del line, cae la pelota, utilizan el pie ambos, queda en poder de Yacarés. Enchauspe. Profundidad. Y buena salida con el pie, a ver si se animan con el line rápido o no. Yacarés me parece que en los últimos minutos equivocó el camino porque está yendo a buscar directamente a la defensa de Peñarol. Peñarol no está apostando a ninguna fase, ni algún pase por espalda, ni algún jugador en falso. Está jugando muy fácil para la defensa de Peñarol. Y eso también es mérito de Peñarol porque a partir de ahí es que recupera la pelota. Pero Yacarés me parece que tiene que empezar a mostrarlo. Lo que mostró en la jugada más interesante para ellos del partido, que fue la del try, ¿no? Que movió la pelota para un lado y para el otro y a partir de eso terminó generando varios metros. Está jugando ventaja de Nocón. Arrancaba ahora otro Nocón. Nocón y Nocón se va al primero. Y ahora hay que ver cómo reacciona el equipo de Yacarés, cómo contrarresta el poderido de Peñarol en el scrum con un scrum a favor. Vamos a ver si busca quizás, ahí se ve el Nocón, el pase hacia adelante, el forward pass, que le terminó generando la ventaja a Yacarés. Pero decía, hay que ver cómo Yacarés juega esta pelota, ¿no? Quizás buscar una salida rápida de la pelota para evitar el empuje de Peñarol. ¡Aire! Grichas. ¡Tomarse! ¡Aire! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! Inchauspe con la salida, tenía buena presión por parte de Álvarez, ahora jugando por el corto de la cancha. Buena carrera por parte de Tomás Acosta Pimentel, que ya deja la pelota disponible para que Inchauspe pueda salir jugando. Sí, muy lento, tendría que jugar más rápido todavía. Allí Batito, abriendo la pelota. Ahora elige el corto, el pie, está aislado con el kick. Buena defensa de Echeverry, que busca ahora la salida larga. Pica y quedan 22, aparece Tomás McCall. Buena patada del número 15, despeja el peligro, será line para Peñarol. Sí, pero repito lo que decía y se vio acá, como una especie de inseguridad con la pelota. Cuando la juegan hacia afuera, terminan ganando metros, pero cuando van directo al choque, ahí Peñarol está muy sólido en la defensa. Al igual que en el Scrum, esa es una faceta donde Peñarol está muy bien y lo está controlando al equipo paraguayo, que insiste en ir de esa manera hacia adelante y no termina generando los espacios que está buscando. Yacaré 15, que se encuentra tercero en la tabla de posiciones con 10 puntos. Y recordemos que viene de vencer América Raptors 25 a 3 en Asunción. Sí, un gran partido. También hizo un muy buen partido frente a Dobos en el debut de este Super Rugby, perdiendo por pocos puntos. No le hizo nada. Cuando le haga. Primera. Afuera. Segunda. Segunda. Con Lucas. Con Lucas. Con Lucas, eh. Cucrillas. Abajo. Tomarse. Ahí va Acosta Pimentel Jugando con Facundo Paiva Se mete el 14 Buen tacle de Zucarino Disponible para Stanislao Gómez Atención que viene ahora Juan González Es rápido el 11, buen pase para Inchaupe Buen tacle abajo Contra el Tito que pierde la pelota Y está con ventaja de Nocón ahora El equipo de Peñarol no prospera Ahora sí, a ver el pie Era una linda situación de Chacarés Bien Macol Ahora queda hacia atrás Llegaba Sebastián Urbieta Con Inchaupe Va Chacarés Quiere más, por el medio, por el centro del campo Mariano Garcete No era buena allí la recepción De Felipe Villagrán Hacía Nocón el número 6 Y buena presión de Alonso también En el tacle Álvarez buscando el espacio Atención con el 9 Buscando el pase No tenía Finalizó la ventaja Va Peñarol por uno más en el cierre No podía Arbelo Cae hacia atrás Pero había offside Va a ser penal para Peñarol Un error importante De Chacarés Primero No error por supuesto Sino que Fue una lástima por el equipo paraguayo Cuando se le cae hacia adelante A Inchaupe Y era una linda situación de traigo Al menos Se generaba una gran oportunidad Y después este penal A partir de De estar adelantado Esos son errores Que no se puede Que no se puede permitir Si Acarés No puede regalar un penal En esta situación A Peñarol Tite Echeverry Que además quedó Como capitán del equipo Se está notando Un poco de cansancio En los jugadores Me parece Ya se Se los empieza a ver Un poco Cansados Con mucho desgaste De hacer mucho calor Ahí para jugar Muy pesada La tarde Pesado Totalmente Sí Avanza el Moll Y tiene ventaja por derrumbe Lo escuchaban todos al árbitro La lleva apujadas Una nueva ventaja Una nueva ventaja Pero va a llegar al try Con Santiago Álvarez Disfrutando de esa ventaja En el cierre de la primera parte Logra el cuarto Logra el bonus Apoyó Santiago Álvarez Llega Peñarol A 26 Sí Gran try de Álvarez Y la rapidez Para Para ver el espacio Para pedirle la pelota Apujadas Un golpe Golpe nocaut Me parece que es Al partido Y al equipo Paraguayo Que es ahora Cuando se debe estar lamentando Los errores Pasamos de De ese 21-5 Y Y la situación En el extremo ataque De Chacarés A luego El penal Que terminan Generando El conjunto paraguayo Para la posterior Ida Line Y bueno Y ahora este Este try De Álvarez Que Le cierra La persiana Al primer tiempo Y no sé Y no sé si Al partido Tano Es una buena diferencia Pero Está abierto ¿No? Se va a venir La conversión Y el cierre De la primera parte Pasaba Manuel Ardao Me decía Que es una pequeña Contractura Lo que sintió Que por eso Pidió el cambio Se prepara Echeverry Que quedó Como capitán Del equipo Allí va Tite Con el kick El número 10 Es 7 por 4 28 Peñarol 5 Yacarés Final De la primera parte Qué bien Pujadas allí Liberando rápidamente A la salida del gol Jugaba Dos ventajas Peñarol Sí Ese había sido El segundo penal Y Álvarez Rápido Que se la Se la pide Pujadas El pase Y el try Para el bonus Final De los primeros 40 minutos Triunfo Pascial De Peñarol 28 A 5 En este Estadio Charruda En Montevideo Superrack Y de América Fecha 5 Momento de nuestra Pausa Conoce a tres mamás Que cuidan sus finanzas A su manera Por suerte Todas tienen Chase Representantes inteligentes Herramientas prácticas Un banco Con el poder De ambos Chase Logra más Con lo que tienes El campeón del mundo Siempre somos los dueños del juego Billones billones Empezamos de cero We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar Siempre somos los dueños del juego Billones, billones, empezamos de cero Dos equipos, dos filosofías también El tiempo duro, duro para siempre Lo que dura para siempre es solo duro We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar I don't like to drive, unless I'm going fast I'm going to be taking over the ESPN channel today We can't wait The sound is scary ¡Qué duro, qué duro! ¡Se cortaron los dos pilotos! ¿Qué hace que este tiempo sea especial? ¿Alguna vez has visto una arena congelarse? En estos tiempos, lo increíble está en todos lados Bienvenidos a la lucha por llegar a los play-offs Todos estamos listos ¡Vámonos! El fútbol es color Los colores de Xolos son la marca de los intrépidos ¡La pelota le pido dentro del área! ¡La pelota retrasada! ¡Gol! ¡Otra vez el gol! Los colores de Toluca son un signo de clase y potencia ¡Gol! ¡Golten Toluca! Estos son los colores de nuestro fútbol ¡Golten Toluca! Esta noche por ESPN Deportes ¡Todos estamos listos! Los colores de Xolos son la marca de los intrépidos ¡Le pasaron la pelotita! Los colores de Toluca son un signo de clase y potencia ¡Trae una pegada! Xolos Toluca Esta noche por ESPN Deportes ¡Suscríbete al canal! Conoce a la futura mamá A la mamá primeriza Y a la mamá experta Esta mamá está ahorrando para su minigun nueva Ya te acostumbrarás Esta mamá está depositando con esta herramienta ¡Caching! Y esta mamá Bueno, ella está haciendo una cita aquí Para que su hijo abra su cuenta acá Y empiece su futuro financiero Por eso ellas tienen Chase Representantes Inteligentes Herramientas Prácticas Un banco con el poder de ambos Chase Logra más con lo que tienes ¡Todos estamos listos! ¡Vámonos! El fútbol es color Está derrotando 28-5 a Jacarés 15 Un partido que tuvo Que fue Capicúa, ¿no? Este, un arranque bueno de Jacarés Luego Peñarol tomó el control Chalo Mejoró Jacarés no pudo transformarlo en puntos Y luego levantó de vuelta a Peñarol Sí, acá vemos el inicio, ¿no? Con este Trae de la apertura Estanislao Gómez A los Dos minutos del partido Después de una muy buena jugada de Jacarés Que se animó a A jugar Desde Desde su propio campo Y fue Fue ganando varios Varios metros Fase a fase Y Y ponía el primer try de partido Y después fue todo de Peñarol Unos 15 minutos Vertiginosos Del equipo Urinegro Donde dominó Por completo el partido Acá vemos este El primer try De los cuatro que hizo En estos primeros 40 minutos El try de De Manu Diana Que ya emparejaba rápido el partido Obtención en el line La jugada que sale siempre Ardago a buscar Para con campo libre Tener este tipo de opciones Bien Álvarez Que descarga También para que pueda llegar A apoyar el try Tomás Inciarte Con potencia Rompe el tackle Y ahí tomaba buena diferencia Pujada siempre atento Alonso Situación ahí De imprecisión Por parte de ambos Pero Lucas Bianchi Apoyaba abajo los palos Tras el pick and go De Diana Y el buen pase Sobre El jugador número 20 Que ingresó Por las lesiones Peñarol Uno de los tres cambios Que tuvo Peñarol Recordemos Perdió por lesión A Nacho Dotti A Eric Dos Santos Y a Manuel Arrao Ni más ni menos Que el capitán Y acá el cuarto try El que cerraba El primer tiempo Un try de Álvarez Después de un buen Molde Peñarol Que generó Dos penales Del equipo Chacaray Jugando con ventaja El pase Pujadas para Álvarez Y la palomita Para ya poner El 28 a 7 Con la posterior Conversión de Echeverry El bonus para Peñarol Y bueno A ver que nos depara El segundo tiempo Vamos a repasar Los números Que dejaron Los primeros 40 minutos Junto a Santiago A Vilaseca Peñarol Que llegó al bonus Anotando y apoyando Cuatro tries Uno Yacarés 15 Las conversiones Las cuatro para Peñarol Ninguna para Yacarés En penales cometidos Dos El Carbonero Cuatro El equipo La franquicia de Paraguay En los scrums Dos ganados para Peñarol Cero perdidos Tres ganados Cero perdidos para Yacarés En Lines Peñarol ganó seis Y perdió uno Yacarés ganó todos Errores de manejo Fueron tres y dos Peñarol a Yacarés Tacles Tuvo 43 Peñarol Diecisiete Yacarés 15 Y ninguna amarilla por lado Sin tarjetas amarillas Entonces como dijo Santi Momento de una nueva pausa Ya volvemos con más rugby ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los colores de nuestro fútbol. Xolos, Toluca. Esta noche por ESPN Deportes. ¿Qué hace que este tiempo sea especial? ¿Alguna vez has visto una arena congelarse? En estos tiempos, lo increíble está en todos lados. Bienvenidos a la lucha por llegar a los play-offs. ¡Todos estamos listos! Los colores de Xolos son la marca de los intrépidos. Los colores de Toluca son un signo de clase y potencia. ¡Trae una pegada! Xolos, Toluca. Esta noche por ESPN Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Todos estamos listos! Los colores de Xolos son la marca de los intrépidos. ¡Le pasaron la pelotita! Los colores de Toluca son un signo de clase y potencia. ¡Trae una pegada! Xolos, Toluca. Esta noche por ESPN Deportes. Para el segundo tiempo, ya está pronto en campo de juego Xacaré. Ya se viene también ahí Peñarol. Matías Benítez, Diego Arbelo. En imagen, en pantalla. Va quedando todo pronto. Llegó más gente, Andrés. No me da la sensación que se acercó más gente. Se acercó más gente. Ahora están disfrutando de la tribuna. Hay opciones gastronómicas. Entonces está un poco más desperdigada la gente. Pero sí, hay bastante gente que se ha acercado en estos últimos minutos. Estamos juntos a Santiago Vilaseca, Andrés Airaldi y todo el equipo de Star Plus ESPN. Airaldi. Bien, ya estamos con Cochi nuevamente. Cochi, no hay cambios. ¿Se organizó cómo quedó el equipo? Sí, aprovechamos el entretiempo para ver algunas cositas, ordenarnos. Y vamos con todas para el segundo tiempo. ¿Las formaciones fijas es lo mejor del primero? Sí, hay que seguir por ahí. Muchas gracias. Vamos arriba. Muy bien. Alternando así con el juego. La salida de Juan González. Seguridad arriba. Poniendo la pelota ahora disponible. Para que salga en defensa Yacarés. Ya jugamos el segundo tiempo. Buena salida con el pie de Stanislao Gómez. Interesante este número 10. Interesante este número 10. Sí, interesante el equipo de Yacarés también cuando se larga a jugar. Me parece que fueron dos equipos distintos en uno porque cuando se dedicaron a mover la pelota y a cuidarle y a ser pacientes, lograron generar daño, avanzar varios metros. Entonces hay que ver qué proponen para este segundo tiempo, hay que ver cómo impacta el try del final de la primera parte que puede haber sido un golpe psicológico para el equipo y también ver cómo está Peñarol. A ver si puede mantener y ser regular durante los 80 minutos. Está Anilago López, ex universitario y la tablada. Avanza Peñarol. Santiago Álvarez. Está jugando ventaja por el offside. No podía salir. Sí, Tomás Acosta Pimentel había quedado enganchado. Lo fue a buscar con inteligencia Santiago Álvarez. Y allí va, se manda el 9, descarga para Mieres, el pase hacia adentro. Y ahora hacia afuera para que llegue Tite Echeverry con una buena jugada colectiva. Ahora Peñarol llega al quinto el try. Apoyó Felipe Echeverry el número 10. Sí, y como Álvarez es un gran generador de tries, ¿no? Me parece que hasta acá está haciendo la figura del partido y está teniendo un gran campeonato, hay que decirlo. Pero otra vez, otro golpe que le da Peñarol a Jacaré ya en el primer tiempo para ir despejando cualquier tipo de dudas que podía llegar a presentar el equipo uruguayo. La verdad que es un muy lindo try, aprovechando una ventaja, una pelota que recupera. Y a partir de ahí el try y la viveza. Y ya Jacaré se los ve a los propios jugadores ya cabizbajos y ya un poquito entregados para lo que había sido el inicio del partido. Es también una tranquilidad para Peñarol que a pesar de las lesiones que quizás en otro momento puede llegar a impactar al equipo y hacerle sufrir. Por la pérdida de los jugadores importantes, la verdad que el equipo supo mantenerse y supo estar tranquilo y continuar con su plan de juego. Primer cambio en Jacaré con la número 18 ingresó Rolando Portillo. Con la número 3, Stefano Aranda se retiró del campo de juego. No fue buena la patada. Tito a jugar ahora. Es el grito que se escucha desde afuera del banco de Jacaré. Para Inchauspe. Correcto. Recupera Deus, pero hay no con por parte de Santiago Álvarez. Va a ser Scrum acá. Va a ser Scrum para Jacaré. Una lástima porque era una linda pelota robada en el line de Peñaroli. Y luego la mala suerte del no con para generar el try de Jacaré. Y bueno, lo que le pedían a la apertura. El hecho de tirarse a jugar creo que ahora tiene que ser todo ganancia para Jacaré. A pesar del resultado se tiene que olvidar de eso y preocuparse por el juego. Recordemos que este campeonato es larguísimo. No, este partido no define nada. A ver, sirve por supuesto para las posiciones finales y determinar los semifinalistas. Pero ahora hay que preocuparse por el juego. Les completo el tema de lesiones en Peñarol. Lo de Erick Dos Santos y Ardao. Lesiones musculares, contracturas. Lo de Ignacio Dotti fue un golpe en el dedo gordo del pie derecho. Que por cómo salió y por cómo se lo vio parecería hasta fracturado. Habrá que ver qué tipo de fractura y cuánto tiempo de recuperación. No nos olvidemos que en seis meses está el Mundial, ¿no? Sí, claro. Cualquier lesión ahora. Sí, he llamado atención y se prenden las alarmas. Aparte un jugador como Nacho Dotti, con la experiencia y la importancia que tiene en el plantel dirigido por Esteban Meneses. En minutos, nada más en algunos instantes, Andrés Airaldi no repasa detalles de esta quinta fecha. Tomarse. Ya. Ya. Una. 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 Bien, otra vez manejando el Scrum Peñarol. Una otra vez. Está suelto. Sí, ya es una formación. Lo dijo Cochi Durán hace unos instantes con Andrés, ¿no? Mantener ese dominio del Scrum es algo que se vio, le diría, el partido con mayor dominio de Peñarol en esta formación. Estuvo muy sólido desde el comienzo. Y es algo a tener en cuenta, a aprovechar y a seguir trabajando, ¿no? La cantidad de penales que ha ganado Peñarol que le permite posicionarse en campo contrario y es un gran lanzamiento de juego, ¿no? Obtener ese penal y a partir de ahí con un kick y luego un line para ir a jugar a campo contrario. El equipo se siente muy cómodo de esa manera. Cuando quieras, Tano. Avanti. En la tarde noche de ayer, 2-2-15, venció 29-11 a Pampas. Ya estamos viendo las imágenes de lo que es Peñarol y Jacarés. Y mañana, a las 16 horas de Brasil, Cobras frente a Selknam. Gracias. Cuando viene Mieres con el pie, el pase de Inciarte no era bueno. Cierran la fecha mañana, entonces, Cobras y Selknam. Desde Sao Paulo, ¿eh? El Estadio Nicolau Alayón. Bien ahí. Estará obviamente en nuestras pantallas, como todas las Super Rugby Américas. Y cuando quieras el cambio de Hooker. Cambio de Hooker en Jacaré. Correcto. Con el número 16, Emilio Gorostiaga ingresó al campo de juego. Se retiró con la número 2, Mariano Montaner. ¡Vamos, Caña! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¿Cuántos? Matías Benítez dialogando con Guillermo Pujadas. A ver, se prepara el line para Peñarol. Rodríguez para saltar en el 2. Pero la pelota que va al fondo y otra vez tiene problemas. Arbelo capturó el rebote. Parecía básquet. Va Diana. Ahora la pelota va hacia adelante. Por eso va a ser scrum para Jacaré, que tiene ventaja. Logra sacarla. Escapa Gómez. Escapa Gómez. Va a estar aislado. Se manda el 10 con la pelota adentro. Ya el silbato de Nehuen. Había pisado y será line para Peñarol. Y ahí es cuando Jacaré tiene que tener un poquito de paciencia, ¿no? Vamos a ver. Con lo que le cuesta obtener la pelota, me parece que equivoca los caminos en querer ir a toda velocidad y sin pensar la situación. Acá lo vemos. Era una situación difícil de escapar. Quizás el Kiko hubiera sido una situación más ideal, pero ahí termina incluso, si no pisaba afuera, regalando la pelota. Va Peculo. Avanza Ignacio. Choca el Pilar. Lo detiene Mariano Garcete. Está Peñarol en ataque. Maneja Santiago Álvarez. El pase para Manuel Diana. Defensa límite del tacle alto por parte de Gorostiaga. Buen tacle de Marcos Riquelme, generando el nocón de Juan Manuel Rodríguez. Allí va Ignacio Martínez. Gana metros en segunda línea. Deja la pelota para que juegue en Chaupi. Bien, allí el doble tacle entre Inciarte y Silva. Para enviar a Macol contra el jugador 16, contra el touch. Buena defensa de Peñarol para reposicionarse porque era un buen movimiento de Yacaré. Porque ganó varios metros con su segunda línea. Y luego el juego de manos para abrir la pelota hacia la punta. Y una buena defensa de Peñarol recuperando la pelota. Y permitiendo que ahora el equipo se vuelva a lanzar a partir de un line out. Perfecto, bola afuera. Rodríguez. Buen pase para Bianchi. Tiene zancada larga. Gana metros, libera bien. Hacia atrás va con ahora Rodrigo Silva. El dibuque ingresa y usa el pie, pero pierde la pelota Diana. Y en defensa busca salir Yacaré. Sí, se ha hecho un poquito desprolijo el partido. Dejaba la pelota Acosta Pimentel. El pase en profundidad para que venga el kick de Gómez. Y sea efectiva y buena la defensa de Yacaré. Tano, te completo los cambios. Con la número 22 en Peñarol ingresó Guillermo Estorache. Se retiró Juan Manuel Alonso con la número 22. Pero en Yacaré Ramiro Amarilla salió. Entró al campo de juego. Se retiró con la 12 Sebastián Uribieta. También están entrando en estos momentos con la 16. Y la 17, Emiliano Fachenini y Mateo Perillo. Se retiran con la número 1 y la número 2. Matías Benítez y Guillermo Pujadas en Peñarol. Volve el tiempo. Como se nota a través de las imágenes el calor que hace, ¿no? La humedad, como está pesadísimo. Se los ve empapados a los jugadores. Se transmite a través de la pantalla. Presentando hoy nuevamente problemas en el line. Peñarol recupera. Y juega Yacaré. Gómez. Juan González. Va el 11. Buena presión por parte de los paraguayos. Llegaba también Amarilla. Uno de los goleadores que tiene este equipo. Sale jugando con inciarte. Peñarol. Respira Peñarol con este penal. Sí, porque parecía pescada en primera instancia. Parecía que llegaba bien el número 13 a Costa Pimentel. Pero, sin embargo, otro penal que le permite la posibilidad a Peñarol de salir de su propio campo. Para una nueva chance frustrada del equipo paraguayo de llegar al try. Que le venía lindo al partido. Le podía hacer crecer al equipo paraguayo. Catorce. Cambio. Y con un mago. Cambio. Cuarta. Bien. Y hay un nuevo cambio en Peñarol con la número 23. Nicolás Conti. CTM ingresa con la número... Perdón. Ingresa Conti. Se retira con la 14. Gastón Mieres. Bien. Círculo de tenis de Montevideo. Sí. Ahora sí. El primer jugador que aporta la franquicia, me parece. Lo chequea Andrés rápidamente. ¡Tiene ahí, tiene ahí! Es una computadora para todo ese tipo de información. Sí, claro. Lo tenemos para eso. Pasa por el medio la traba número 6. Corrijo. Seminario. Seminario. Puede fallar la computadora. Sí. Y a veces pasa, sí. A veces pasa. ¡Vuela! Conmigo. Cambio, uno, dos. Segunda. ¡Vengo! Escuchame. ¡Segunda! Sí, el seminario ya está Perilo. Está Mateo. Cuclillas. Abajo. Tomarse. ¡Aire! Mateo, Perilo, Alba, Rajín, que ingresó hace minutos al campo. El pilar. ¡Dos! 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 ¡Sale! ¡Yacaré! ¡Inchauspe! ¡Juan González! De una punta a la otra. ¡Balonce! ¡Balonce! y a Inciarte buscando la detención. Felipe Villagrán, carrera del win forward, del ala. El pie corto y buena presión por parte de Gómez. Estaba atento Echeverry para cubrirle la espalda a Álvarez. Esto es algo totalmente innecesario. Ya lo habíamos dicho en el primer tiempo. Un partido completamente dominado por parte de Peñarol. Innecesario lo de Álvarez. Primero el mover él y después el patear la pelota cuando estaba siendo advertido. Son 10 yardas más para Yacaré. Correcta la decisión del árbitro. Y ojo que no venga nada extra, ¿no? Felipe. Vas a hablar con el capitán Inchauspe. No me podés decir nada porque necesité todas las cosas malas. Así que no necesito ningún mensaje tuyo. No, no, no. Venimos. Pará, pará. Dije que no podés decir nada. Venimos jugando un buen partido. Yo le hablé con el 7 y con el 13 de este lado. Sí, calmaron. Hablalo con el 9. Perdón. Vos calmate porque tenés que dar ejemplo. Así que jugamos. 30 puntos abajo y me sobra. Sí, tranquilo. Tengo sangre de cuerpo. No hay tarjeta amarilla y va a ser penal con 10 yardas más por la... de Santiago Álvarez. y que seguramente quedó picado el ambiente. Quizás lo busquen y venga el cambio rápido por Juan Francisco Torres, ¿no? Es una posibilidad. Fíjate, Andrés, porque quizás ya se venga. Marca. A ver, Estela impara Jacaré. Buena obtención arriba. Avanza con el gol. Gorostiaga con Mariano Garcete. Parecía tacle alto. No lo ve así el árbitro. Y ahora pelota trabada va a ser descrampar a Peñarol. Sí, muy buena defensa de Peñarol. Gran defensa ahí. Diana se terminaba quedando con la pelota. Se lo vio en la lucha. Y otra recuperación más de Peñarol en extrema defensa. Y otro trae que pierde el Jacaré, ¿no? Me parece que lo que le ha faltado a Jacaré es efectividad porque se ha acercado varias veces a los últimos metros al ingol de Peñarol pero no ha podido concretarlo. Me parece que ahí está el gran debe del equipo paraguayo no poder concretar las situaciones en las que se acercó y obviamente Peñarol fue muy clínico fue muy efectivo y eso explica la diferencia por el momento de 30 puntos. ¡Ya! ¡Una! 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 ¡Va a dialogar! Los últimos 6 penales son 6 penales de Trump así que hablá con los chicos que cambian la disciplina porque primero fue el 1 después fue el 2 y ahora luego el 1 ¿sí? Clarito Tito Hinchau puede dar más, ¿no? Sí, sí resignado resignado completamente lo estamos viendo todos incluso incluso ellos el mismo como capitán asumiendo lo que es el dominio de Peña al árbitro del partido. No sé si se explicará mucho lo que estoy viendo de muchos errores de manejo mucha pelota que va al piso quizá sea producto de la humedad mismo, ¿no? Lo que lo hace complicado al momento al momento de jugar. Nuevo cambio en Yacarés segunda línea Carlos Plata ingresa al campo de juego se retira con la número 4 Ignacio Martínez Gracias Andrés Carlos Plata entonces al campo avanza con el gol Peñarol muchísimos metros la maneja Juan Manuel Rodríguez la pide ahora Santiago Álvarez la saca para jugar buen movimiento con Tomás Inciarte hacia afuera no podía allí el pase para que llegara Conti Echeverry pasa Conti Álvarez por el corto Badeus Carlos que deja la pelota para que Santiago Álvarez maneje ahora un nuevo ataque una nueva situación una nueva fase para Peñarol Innecesario penal de vuelta Sí en este caso de Marcos Riquelme que también había quedado allí y no se retiró en tiempo y se termina llevando un poco puesta la pelota uno a veces lo quiere hacer parecer que no que fue sin querer que fue sin intención pero pero eso son todos penales cobrables y y es otra situación más de de posibilidad de de trae para Peñarol que le que le da el equipo paraguayo va a venir un nuevo line aparte la defensa estaba bien parada acá lo vemos cuando vuelve sí lo empujan sí quizás no no tenga la intención pero da la sensación de que no sí dos comillas ocho dale ahí vamos ahora sí buena obtención ahora de Luca Bianchi avanza con el gol Peñarol va por el medio está perfecto va por el medio ya lo indica el árbitro Neuén Jauri-Rivero buena la defensa pelota trabada de Jacaré que gana el scram y buena buena defensa de Jacaré ya ya desde el inicio incomodó al line de Peñarol que que nunca estuvo del todo cómodo y la pelota rápidamente se se fue hacia arriba y ya fue difícil obviamente bajarla y seguir con la misma intensidad con la que venía el molde de Peñarol se viene el agua por ahora no vengo segundo segundo Tomarse ya uno 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 no 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 va a ser scram en cinco no fue trae ahí pero creo que hay una buena posibilidad de trae ahora una muy buena presión de de Álvarez hacia Riquelme que termina haciendo que que termine apoyando y ahora es si un un try en en los cinco metros para para Peñarol ahí está Juan Francisco Torres al campo se va Santiago Álvarez y ya están están todos no Andrés si ya estamos acá con Camilo Blasco Camilo está viendo acá está viendo acá porque le estaban dando alguna indicación Camilo ¿cómo hay que dar vuelta este partido? queda poco tiempo ¿cómo hay que dar vuelta para Yacarés? asegurar las formaciones fijas y más duración de contacto por ahí fue lo que en lo que fallaron un poco hasta el momento las formaciones fijas no pero tenemos que estar más fuerte muchas gracias la palabra de Camilo Blasco el scrum para Peñarol la primera de Torres tomarse ya defiende bien el scrum Yacaré se levanta Diana con tiempo con espacio va el número ocho pelota que se le va hacia adelante buen tackle buena presión generando el locón será scrum para Yacarés buen tackle y buen scrum de Yacarés en el scrum donde donde había una buena posibilidad de try para Peñarol porque no nos olvidemos que los últimos seis scrums en favor del equipo de Peñarol habían terminado con penal a favor sin embargo una buena una buena disputa del equipo paraguayo y luego con la levantada de Diana terminan generando un nocón y bueno y ahora a intentar salir del fondo con un scrum a favor del equipo de Yacaré se nota el desgaste se nota el cansancio ya la pesadez ya estamos en 63 minutos de partido y ya todo empieza a incidir hacia el costado la salida y el kick largo es muy bueno y sale bien en defensa ahora Yacaré llegando a 64 sigue ganando Peñarol 35-5 buen kick buena patada la verdad que sale bien Yacaré de zona de extrema defensa no recordemos un gran scrum y luego la recuperación de la pelota para que Peñarol vuelva a empezar con un con un line out ahora si la obtiene Bianchi se prepara el molde Peñarol ahora si defiende defiende y ahora logra sacar torres busca el espacio el número 21 rolaba y dejaba disponible para que la levantara Bianchi allí va Lucas ordenando el número 21 buscando jugar una nueva fase ahora Peñarol viene para Diana cambio de paso el 8 que va hacia el lado corto del campo había muy buen contra rac allí gran defensa otra vez por parte de Yacaré muy buena defensa Yacaré cuando se lo ha propuesto ha logrado controlar a Peñarol obviamente en la menor parte del partido pero ha sabido hacer cosas inteligentes en defensa ha puesto mucha presión ha sido duro en el contacto y a partir de ahí fue donde terminó generando la recuperación de de varias pelotas y penales a favor que que terminaba obteniendo Ahí está la selección uruguaya de Rugby 7 preparándose para la próxima fecha Hong Kong del circuito mundial de 7 que ustedes lo disfrutan obviamente en la pantalla Star Plus fecha a fecha con una muy buena actuación por parte de los celestes y notable un momento superlativo de Puma 7 Sí la verdad que que tremendo el momento de los Puma 7 las últimas dos etapas campeones en Vancouver finalistas en Los Ángeles la verdad que un muy lindo momento del del rugby argentino hay que ver como y Uruguay que a falta de cuatro fechas por ahora está quedándose en el circuito Sí quizás Uruguay ha tenido muy buenos resultados más que muy buenos ha tenido resultados excelentes históricos Sí tal cual ganándole a Sudáfrica ganándole a Fichi pero lamentablemente no pudiendo verlos reflejados en el al no clasificar a la Copa de Oro digamos no puede son como en vano las victorias ¿no? Esperemos que las dos etapas estas que se vienen ahora que que terminan afectando por lo que es la diferencia horaria el viaje implica muchas muchas cosas lo dijo Santiago como escora el otro día en Scrum que estas estas etapas en ASO son las que más le cuestan al equipo argentino porque tardan en adaptarse a lo que es el uso horario por supuesto las comidas aparece algún que otro malestar y eso termina incidiendo por supuesto en el equipo hasta hace un ratito estaba aquí en el estadio de Charrúa Ignacio Ruglio presidente del club atlético Peñarol se retiró se retiró Peñarol que juega mañana en la pantalla de Star Plus por el fútbol uruguayo ante River free kick para Peñarol y otro error no la verdad que que Jacarés ha sido en parte su propio enemigo con con varios errores y varias infracciones que le permiten a Peñarol ser ser superior ahora vemos un cambio dentro del equipo porque vuelve Péculo a la primera línea y Arbelo va a la segunda no sé si esa orden habrá venido afuera o fue interna entre los pepos jugadores que puede pasar no a ver dale porque la verdad no me siento cómodo y cansancio por supuesto olvidemos que Péculo está del minuto cero en la cancha capaz que fue una orden de Cochi durante el técnico de los favoritos Echeverry Diana buena defensa amarilla se planta allí estaba también Álvaro Baez y va Echeverry con tiempo con espacio no es bueno el pase pero estaba la presión allí de Nicolás Conti para que Carlos Plate fuera afuera Tano te cuento lo que va a ser la sexta fecha del torneo Jacare 15 va a estar enfrentando a Pampas Selknam va a estar enfrentando a Peñarol esto será en Santiago de Chile y American Raptors se va a estar enfrentando a Dogos 15 por cómo viene la tabla si bien falta un par de partidos de la primera rueda y toda la segunda creo que el partido de Jacare Pampas de la semana que viene puede empezar digamos de alguna manera a marcar el cuarto puesto de las semifinales el cuarto lugar porque Peñarol y Dogos ya están bastante despegados Selknam también ha hecho cosas interesantes y después estaría entre Jacare y Pampas recordemos que Pampas perdió ayer frente a Dogos también había perdido frente a Selknam le queda el partido frente a Peñarol pero hasta el momento ha sido bastante rigurar el transcurso del equipo argentino Palos Llamativa decisión pero debe ser por un tema de cansancio me parece dar un poco de respiro capaz que salir de mover un poco el resultado también que tiene un parcial de 7-0 en este tiempo exactamente yo creo que más que nada por el lado del descanso dejar que pasen los minutos aprovechar a respirar se siente mucho mucho el cansancio mucho calor y esta es una una buena oportunidad aparece el redoblante cuando Echeverry se prepara sabes que recién se dio una charla entre Cochidurán Ignacio Péculo el número 3 le gesticulaba que estaba completamente agotado claro pero no quedan primeras líneas no, no queda ninguno no hay más cambios claro, no hay más cambios se prepara Echeverry es frontal carrera del número 10 va Felipe Echeverry con el Kig rompe el H suma 3 más Peñarol ahora en pie de Felipe Echeverry 38 Peñarol 5 Jacare 15 y que le dejaste de Péculo fue fue superlativo porque pasar a ser segunda línea alguien que no está acostumbrado alguien que que está acostumbrado obviamente a jugar de primera línea y lo que es también el despliegue de segunda línea pero la verdad que tremendo lo de Péculo que él sí pidió un poco de piedad y volver a a la primera línea y a partir de ahí vino vino el cambio en el equipo por favor no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé deje ir! ¡Primera! ¡Vengo! ¡Segunda! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Uno! Buena carrera ahora Para Yacaré Que quiere sumar Tiene ventaja Juega corto Está bien para la defensa de Peñarola A ver si prospera O sea, ya creedor del penal No, no Ya tenía Ventaja Yacaré Una linda Intercepción de De Zucarino Pero vuelve a la situación De penal y hay que ver Ahora Yacaré que propone Seguramente vaya Al line Y luego Luego el mall para Para buscar un Un try más, ¿no? Que acorte un poco la La ventaja esta De 33 puntos en favor de Peñarola Marca Ahí vemos Es un penal Sin mucha intención De Conti Pero es a él Al que se lo termina cobrando Ventaja antes Sí Mirá la lleva en la espalda Sigue teniendo penal allí Antes A ver ¿Qué resuelve a cinco? Es momento de ir eligiendo Al jugador del partido No es una decisión sencilla Hoy Y arranca Andrés Walter Yo me voy a quedar Con Santiago Álvarez Me gusta, eh Te voy a acompañar hoy ¿Sabés? Creo que estuvo muy bien El número nueve Falta La decisión de Vilaseca ¿Cuándo vamos a ir Con Alejandro Longres Al TMO? Decisión en canchas No try porque no veo Un claro grounding Me parece que apoya En un botín Quería saber si está o no ¿Vos qué viste? Al mí no tiene total control No te escuché Todo todo Que decisión en canchas No try porque no tengo Un claro grounding Quiero saber si está o no Estamos en la pantalla Ya viendo las repeticiones ¿Me escuchás? Hola Hola, hola, hola Repetime, Ale Ale, ¿me escuchás? Listo, perfecto Trae, muchachos Es try, señores Lo chequea el TMO Y lo confirma Allí tenemos El número cinco Mariano Garcete Sí, 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 sí Está bien Está bien el try De Mariano Garcete Ale, ale, ale Gonzo, ¿me escuchás? Príncipe, ¿me escuchás? Buen apoyo del número cinco Con una mano llegó Estirándose A conseguir cinco más Para Jacaré Sí, creo que premio Para el equipo Paraguayo Que había merecido más De lo que había sido Esta diferencia Había mostrado Cosas Interesantes En ataque Estuvo En muchas situaciones En muchos momentos Ahí Cerca Cerca de De Lingobli Y por Y por virtud De la defensa De Peñerol También Y por defectos De la propia franquicia Paraguaya No se había vuelto Con puntos Pero sin embargo Acá en el final del partido Encuentra Y decora un poquito Más al resultado El marcador Sí, señor Faltó tu edición Es decir Testimonial Porque ya Fuimos con Álvarez Sí, yo también voy a ir Lo destaque En el primer tiempo Sí, unos minutos Antes de que salga De la cancha Lo destaque Me parece que Hoy tuvo un gran partido Fue Fue fundamental En varios En varios de los tries Incluso Marcando uno propio Y creo que también Es un premio Para un buen campeonato Que está teniendo El El medio De Peñerol Ahí no con Usa el pie Linda asistencia Arbelo Asistencia Arbelo Con el pie Estorache Sin ventaja Ahora Peñerol Por el nocon Nicolás Conti Que la deja Para Torres Presiona En defensa Jacaré Perillo Fachenini Silva Manuel Diana Manuel Diana Cambia de paso Y arranca Diagonal Para el centro Y otro cambio Para el corto Con Carlos Deus Buena mague de Echeverry Buscaba la asistencia Con el pie No podía Llegaba Su carino Otra vez El fútbol Juego Ahora si va hacia adelante Recupera La pelota Con Álvaro Báez Parecía Rolando Portillo Carlos Plate Y el scram Ahora para Peñerol Sí El golpe De Péculo Que termina Generando El nocon En este final De partido Que se ha Se ha vuelto Un poco Un poco Desprolijo De más Pelota Que va por un lado Para el otro Y sin Sin muchas ideas Pero ahí está El cansancio De Péculo Que se va A retirar Peñal lo va a quedar Con 14 Parece Porque Sí, correcto No tiene muchas ganas De salir Pero es una decisión Que viene de afuera Ah, bien Buen dato Andrés Sí, hay que pensar En lo largo De este campeonato Quizás alguna lesión Ha hecho un gran partido Hay que destacarlo también ¿No? Vamos a pasar a jugar De segunda línea Alguien que no Que no está acostumbrado Es de Es de gran labor No hay line rápido Buena patada Ahí será Ya caré Quien tenga Es el aire en defensa Ya le tengo tiempo La Añarol Está jugando ventaja Está jugando ventaja La toma Deus Arranca al número siete Pasa rápido El Rack Ordena a Juan Francisco Torres quiere jugar. Sí, también me gustó Deus. Rodríguez. Torres con espacio. Rompe con Guisermo Torache por el medio. Diana Echeverria hacia afuera. Sobra. Llega Tomás Inciarte. Y apoya el nuevo try. El número 13. Tomás Inciarte. Trae para Peñarol en el cierre. En el anochecer. Aparece Tomás Inciarte con un nuevo try para Peñarol. Sí, lindo try por los pases. Generar el espacio, buscarlo. Y nada, el equipo de Peñarol acorraló a Yacarés a partir del error y luego los agrupó para jugar por afuera. Lindo try de Inciarte. El segundo de su cuenta personal y un buen final de partido, ¿no? De Peñarol de insistir hasta el final sabiéndose ganador hace ya rato o largo y el afán de querer lograr un try más y cerrarlo de esa manera. Gracias. Buscando dos puntos más Va a venir el cierre del partido Están 43 La patada que se cuela por el centro Son dos más para Peñarol Que cierra el partido con triunfo 45 para el local 12 para el Jacare 15 Bueno y gran victoria de Peñarol Una victoria que terminó siendo categórica Adelantamos y preveíamos un partido Mucho más parejo de lo que se terminó dando Incluso con el comienzo que fue con el trade de Jacare Pero Peñarol a partir de ese momento Lo dominó por completo Logró un abultado triunfo Fue sólido en todos los aspectos del juego Especialmente en el Scrum Donde ahí generó muchos penales Sacó muchísima diferencia Para posicionarse siempre en campo rival Y después fue muy efectivo Algo a destacar que muchas veces no sucede Pero la efectividad estuvo del lado de Peñarol Para lograr esta victoria final De 45 a 12 Muy bien Triunfo de Peñarol Momento de la pausa Ya volvemos La verdad es que no sucede 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 Gracias.